Hola a todos mis sub, espero estén bien, hoy les traigo un nuevo vídeo, si tienen una idea para un vídeo coméntalo. El elefante es el animal terrestre más grande del mundo, y se encuentra entre los animales más inteligentes. Sin embargo, aparte de lo anterior mencionado hay cosas más allá sobre los elefantes, cosas que quizás desconocías. 25 curiosidades que no sabías sobre los elefantes. 1. Bajo el fuerte sol, se cubren con una capa de lodo y polvo sobre la piel, tal como nosotros nos aplicamos protector solar. 2. Alrededor de 30.000 elefantes mueren al año debido a cazas ilegales para traficar el marfil de sus colmillos. 3. En promedio duermen de 2 a 4 horas al día, incluso pueden pasar algunos días sin dormir. Cuando duermen, suelen hacerlo de pie. 4. El pariente más cercano de la musaraña elefante no es la musaraña sino el elefante. 5. Los elefantes entierran a sus muertos. Muestran pena cuando un miembro de la familia muere e incluso a veces entierran a sus muertos o los cubren con hojas. 6. En Eimaei, Islandia, se encuentra un acantilado con la cara de un elefante. 7. Son capaces de diferenciar el sexo, la etnia y la edad de las personas a través de la voz. 8. Les tienen miedo a las abejas, huyen en cuanto oyen el zumbido. Los paquidermos temen que les piquen en el interior de sus trompas. 9. Pueden detectar la lluvia a unos 250 kilómetros de distancia. 10. El elefante es el único animal que posee 4 rodillas. Sin embargo, también es el único mamífero que no puede saltar. 11. ¿Sabías que existen los elefantes rosas? Son conocidos como elefantes blancos. Su piel es normalmente marrón rojiza, y se vuelve rosa cuando está mojada. 12. Dedican 16 horas del día a buscar e ingerir comida. 13. Comen hierbas, plantas, cortezas de los árboles y frutos. Los elefantes adultos consumen de 100 a 250 kilos de comida por día. 14. Se calcula que un elefante adulto necesita beber 225 litros de agua al día. 15. Comúnmente el cerebro del elefante pesa unos 5 kilos, y tienen 3 veces más neuronas que los seres humanos. 16. El embarazo del elefante hembra dura 22 o hasta 24 meses. Este es el período más largo de gestación de los mamíferos. 17. Tienen unos 100.000 músculos diferentes en la trompa. 18. Con la trompa pueden levantar un peso de hasta 270 kilos. 19. La trompa puede crecer hasta alcanzar los 2 metros de largo y pesar unos 140 kilos. 20. Un elefante puede almacenar aproximadamente entre 10 a 15 litros de agua en su trompa. 21. De hecho, la trompa es una larguísima nariz que sirve para oler, respirar, beber y agarrar cosas. 22. El sonido que estos paquidermos producen, se llama barrito. Y el verbo es barritar. 23. Los elefantes pueden reconocerse a sí mismos en un espejo. 24. En su hábitat natural pueden vivir un promedio de 50 o 60 años. 25. Al nacer, los elefantes ya pesan unos 90 kilogramos y miden un metro de alto. Espero les haya gustado el vídeo ahora el chiste del final. ¿Cómo se dice náufrago en chino? Chin Lancha. ¿Cómo se dice náufrago? Chin Lancha. Potenta. Gracias por ver el video.